Los Uroks siempre dependieron del salmón tanto para alimentarse como para generar ingresos. Pero cuando la población de salmón disminuyó, comenzó la crisis. Por eso, a los antepasados de Frankie no les quedó otra opción que unirse al negocio de la tala. Tuvimos que cambiar como personas para sobrevivir. Fue desgarrador. Nos vimos forzados a ser parte de esa industria. No tuvimos otra opción. Era cambiar o morir. Y así fue como mucha gente Uroks murió. Esta es solo una parte de un programa de reconstrucción mucho más grande que los Uroks están gestionando en sus tierras. Planean eliminar represas hidroeléctricas obsoletas en el río Clamas para permitir que el salmón viaje río arriba, y que eso traiga de vuelta a otros animales clave como el cóndor, un carroñero ápice al que consideran sagrado. Llevamos a cabo estos proyectos porque creemos que los humanos estamos aquí en la Tierra para mantener el equilibrio del mundo que nos rodea. Al igual que el salmón tiene un papel que desempeñar en el ecosistema, así como el alce, el venado y el cóndor. Los humanos también tenemos un papel que desempeñar en el ecosistema. Los seres humanos somos parte de este mundo. Estamos hechos para estar aquí. Y las tierras salvajes, las verdaderas tierras salvajes, solo existen si los humanos también existimos en ellas.